... Podrían ser imágenes de hace años cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria paralizó tantas construcciones de viviendas, pero no son imágenes de hoy en distintos municipios de nuestra comunidad. ¿Qué tal están? Buenas tardes. En muchos municipios siguen todavía teniendo esas urbanizaciones fantasmas que quedaron a medias. Ahora algunas constructoras están retomando las obras. Este tipo de construcciones llevan más de 15 años formando parte del paisaje urbano. Algunas han sido retomadas por otras constructoras y ya albergan viviendas, pero otras se mantienen inalterables al paso del tiempo, como este esqueleto de hormigón. Otro de esos cementerios de hormigón es este que tengo justo aquí detrás. Iba a ser la ciudad-jardín Soto del Real. Aquí en Buniel, a escasos kilómetros de Burgos Capital, iban a construirse más de mil viviendas que han quedado reducidas a escombros. Dos meses después del derrumbe de su torre, siguen sin iglesia los vecinos de Villaturiel, en León. La semana pasada estaba prevista una reunión de la Comisión de Patrimonio para abordar la reconstrucción de la torre, pero todavía no ha trascendido nada. Y en política estamos muy pendientes de la reunión de mañana del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañueco, con los portavoces de los grupos de las Cortes. Lidia Corral. Sí, a las 11 de la mañana está previsto que empiece esa ronda de encuentros. El presidente de la Junta se reunirá con los portavoces del PSOE, de Vox, de Unión del Pueblo Leonés, de Por Ávila y de Soria, y también con el portavoz del propio Partido Popular. No sabemos los asuntos a tratar, pero el objetivo es avanzar en el diálogo con todos los grupos. Y hoy en el informativo también hablamos de las demoras y las quejas que está provocando el nuevo sistema de baremación de discapacidad. Aquí en Castilla y León, el año pasado, se tramitaron un 20% menos de expedientes. Se realiza dentro de lo que es el plazo. ¿Hay retrasos? Sí. ¿Estamos trabajando para reducirlos? Sí. Y nuestro dato de hoy tiene que ver con las lesiones medulares. Hasta ahora se producían sobre todo por accidentes de tráfico y deportivos y los afectados solían ser gente más joven. Pero eso está cambiando. Estamos viendo muchas más lesiones medulares en pacientes mayores de 75 años. ¿Por qué? Porque cada vez somos más gente mayor por encima de esa edad, el grupo otario aumenta y además está aumentando mucho el número de caídas. Y si usted es de los que recuperan horas de sueño durante el fin de semana, que sepa que es beneficioso para el corazón. Según los últimos estudios, reduce el riesgo de sufrir un infarto. Científicos de la Universidad de Valladolid han demostrado el uso exitoso de la técnica del ARN para hacer frente a la enfermedad del chancro resinoso del pino que conlleva grandes pérdidas tanto económicas como ecológicas. Se trata de una técnica pionera a nivel mundial inspirada en las vacunas de la COVID-19. Y en cuanto al tiempo, la semana comenzará con tiempo estable, con cielos poco nubosos, salvo nubosidad baja. Eso sí, a últimas horas en el norte y nordeste montañoso. Mañana lunes el viento soplará con más intensidad que hoy y las temperaturas se van a mantener con pocos cambios, lo que nos sigue dejando esa diferencia de casi 20 grados en un mismo día. Seguro que recuerdan que hace dos años el gobierno central cambió el sistema de baremación de discapacidad a nivel estatal. Pues bien, parece que esos nuevos criterios no están dando el resultado esperado, todo lo contrario, están provocando quejas y bastantes demoras. Aquí en Castilla y León, el año pasado, se tramitaron unos 18.000 expedientes de discapacidad, aquellos que reconocen y evalúan esa discapacidad. ¿Esto qué supone? Pues un 20% menos que en 2022. Una discapacidad se puede revisar cada dos años. Cuando Vanessa quiso hacer ese trámite para su hijo, coincidió con el cambio de baremación aprobado por el gobierno. Veo que no me va llegando ninguna carta y ya me empiezo a preocupar, que es raro que no vayan avisando, entonces me acerco por la unidad de valoración de atención a discapacidad y les pregunto, y me dicen que llevan retraso. Así que, mientras tanto, le expidieron un certificado. La discapacidad va unida, la movilidad reducida, va unida a la familia numerosa, hay un montón de ayudas que necesitamos. La Consejería de Familia asegura que esas evaluaciones se están haciendo en tiempo. Fíjense si el gobierno lo sabía, que en ese decreto amplió el plazo para la valoración de tres a seis meses. Y responsabilizan a un sistema que dicen es más complejo y con más parámetros. Un valorador, en este caso, habitualmente atendía a ocho personas de media por día. Ahora mismo están en cinco personas. Reconocen que está habiendo retrasos, pero que ya se ha formado al personal y contratado casi a unos 50 técnicos más para agilizar los trámites. Más de 5.000 cuidadores no profesionales de personas dependientes en Castilla y León se han incorporado como cotizantes hasta el 31 de agosto, lo que ha supuesto un aumento del 15% con respecto al año pasado. Por otro lado, se multiplica por siete el número de cuidadores no profesionales, pasando de 763 a los 5.391 actuales. Hasta final de año se podrá solicitar el bono digital para colectivos vulnerables. Esta ayuda de 240 euros anuales sirve para contratar una conexión a banda ancha o mantener ese servicio. Como novedad, ahora también pueden optar a este bono los mayores de 65 años que residan en municipios de menos de 20.000 habitantes. ¿Das para atrás? Y atentos a este dato, según un informe del Hospital Valdebron en Barcelona, la principal causa de lesión medular aguda ya no son los accidentes de tráfico o deportivos, sino las caídas accidentales en casa. Las sufren sobre todo nuestros mayores de 75 años. Todas son fracturas por fragilidad. Pero una caída... La rotura de la hernia discal fue a lo tonto, que me caí. Por primera vez esas caídas accidentales se han convertido en la principal causa de lesiones medulares. Hace unos años las lesiones medulares eran típicas de accidentes de tráfico y precipitados, gente joven. En los últimos años estamos viendo que hay un cambio de tendencia y estamos viendo muchas más lesiones medulares en pacientes mayores de 75 años. La parte positiva, que esas lesiones en ancianos suelen ser incompletas. No vemos esas paraplegias o tetraplegias completas, sino que vemos lesiones incompletas. El traumatismo suele ser menor, es una caída de tu altura. Aún así las consecuencias les condicionan, y mucho, la calidad de vida. El que no puedan andar tiene unas consecuencias devastadoras. Haber perdido yo más de 8 kilos, sí. Y es que para evitar la fractura lo primero es disminuir el riesgo de caída. Ojo en casa con las alfombras, ayudas, animales domésticos y ejercicios de fortalecimiento y potenciación son los cuatro, yo creo, pilares fundamentales que nos pueden ayudar mucho a disminuir el número de caídas. Además, los médicos nos recuerdan la importancia de vigilar la fragilidad, o sea, a partir de los 65 años. Esta tarde, dos motoristas han fallecido en un accidente naval moral en la provincia de Ávila. Se cree que habrían chocado entre sí con sus motocicletas. Las víctimas son dos hombres de 27 y 35 años. A este lugar se desplazó un helicóptero o una ambulancia y aunque intentaron reanimarles, no pudieron hacer nada por salvarles la vida. Son imágenes de Madrid. 4.000 motoristas, según datos de la delegación del gobierno, han hecho rugir sus motores para protestar por sus derechos. Exigen un correcto mantenimiento de las carreteras, proteger los guardarraíles y reducir el IVA de los equipamientos de seguridad. Dicen que se sienten desprotegidos frente a la DGT, a la que acusan de moverse solo por afán recaudatorio. Estamos falleciendo por impacto contra un guardarraíl. Hay un homicidio selectivo por imprudencia por parte de nuestras administraciones públicas cuando no protegen los guardarraíles. Nosotros entendemos que los ciudadanos tenemos derecho a un estado de conservación de las carreteras que como mínimo cumpla la ley. Y con todo lo que se vigila y todo lo que se implementa en el tema de motociclistas y siguen aumentando el tema de muertes y de siniestros. Así se han encontrado el coche del hombre de 62 años que el lunes desapareció en Burgos y que lamentablemente había fallecido en ese accidente de tráfico. Su coche se salió de la carretera y se cayó por un barranco de difícil acceso. Fueron unos excursionistas precisamente quienes dieron el aviso, ya que desde la carretera no se podía ver ese vehículo accidentado. Cientos de construcciones de viviendas quedaron paralizadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria en toda la comunidad y desde entonces se han quedado tal y como estaban. Algunas obras sí se han terminado porque las han retomado nuevas constructoras, pero otras en cambio siguen formando parte del paisaje. Algunos ayuntamientos han dado facilidades a las promotoras para que finalicen estos proyectos inacabados, manteniendo la licencia de obra anterior para que así no se alargue tanto el proceso. Estos casos suelen ser de constructoras que quebraron de un día para otro, dejando la obra tal y como estaba en ese momento. Para los vecinos no resulta agradable convivir con una obra abandonada porque podría convertirse en un foco de vandalismo. Estos esqueletos de hormigón llevan formando parte del paisaje urbano casi 15 años. Quedaron muchas promociones a medias, algunas iniciadas, otras en diversas fases de edificación y bueno, pues se han ido vendiendo, se han ido terminando, las han retomado otros promotores. En arroyo de la encomienda quedaron cinco promociones de viviendas a medio hacer, a las que en los últimos años se le está dando salida. Prácticamente todas las promociones ya están en movimiento y en marcha, ¿no? Ya hay viviendas que están terminadas y a la venta. Estas construcciones tienen que adaptarse a la normativa actual. Haya un técnico competente que pueda hacer una evaluación inicial del estado de la construcción y establecer, digamos, un plan director o unas directrices para poder retomarla en las condiciones más idóneas. La mayoría de estas edificaciones han sido vandalizadas e incluso saqueadas. Esos edificios llamados fantasmas, ¿no? O estructuras que la verdad quedaban un ambiente un poquito... quedaban exagerados los barrios. El tema de acabados es muy sensible y realmente podría ser que se encontraran deteriorados, obsoletos, o incluso que hubieran perdido parte de su función. Por lo que en algunos casos es más costoso para las promotoras retomar estos proyectos que construir otros nuevos de cero. Estos escombros que tengo justo detrás deberían ser hoy la ciudad-jardín Soto del Real. En 2006, la promotora Martín Safadesa empezó a construir aquí más de 1.400 viviendas, una macrourbanización con pisos chalets y adosados en Buniel, una localidad de apenas 500 habitantes y a escasos kilómetros de Burgos Capital. Parecía un sueño para muchas familias, pero en 2008, en plena crisis del ladrillo, la promotora quebró y las obras se paralizaron. Hoy, 16 años después, esta urbanización inconclusa solo se ha convertido en foco de robos y vandalismo. Hasta 88 obras públicas se han quedado sin ejecutar en Castilla y León durante los siete primeros meses del año. Todo porque ninguna constructora ha pujado por esos proyectos. Los problemas para contratar personal siguen lastrando el sector. Así quedaba la iglesia de Villaturiel en León después de que cayera su torre con su característico reloj y sus dos grandes campanas. Los vecinos llevaban meses avisando del derrumbe que finalmente ocurrió en julio, justo el día de antes de que fuera a ser apuntalada. El deterioro de la torre era tan evidente que desde el mes de abril los oficios y las misas se celebraban en la ermita ante el temor de que cediese en cualquier momento. De hecho, el propio arquitecto municipal había remitido un informe de peligrosidad al obispado de León, que a su vez inició la redacción de otro más detallado y que ya había encargado los primeros trabajos de apuntalamiento que iban a comenzar al día siguiente del derrumbe. La semana pasada estaba prevista una reunión de la Comisión de Patrimonio del Obispado para discutir los costes de reconstrucción, además de fijar unas fechas para los trabajos, pero aún no ha trascendido nada de ahí. De momento, los restos de la torre que quedaron en pie han sido retirados, pero no se ha comenzado a reconstruir todavía. Confío que los grupos acudan a esa reunión, también pensando en Castilla y León y no en las órdenes que les den sus jefes desde los despachos de Madrid. Alfonso Fernández Mañueco se refiere a la reunión de mañana con los distintos portavoces de los partidos presentes en las Cortes. Están invitados todos los grupos parlamentarios, pero Lidia Corral, ya hay algunos que han confirmado que no van a ir. Sí, Francisco Igea y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ya han anunciado que no acudirán. El resto de portavoces están citados en esta sede de la presidencia a partir de las 11 de la mañana. No sabemos el contenido de la reunión, pero el presidente pretende que en estos encuentros se avance en un diálogo constructivo. Dice que esta es una oportunidad para que los grupos parlamentarios demuestren si quieren ser útiles para Castilla y León. Sobre la mesa, los apoyos que el Partido Popular necesita para sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos o cuestiones como un modelo de financiación autonómico justo. El alcalde de Olmedo en Valladolid ha roto su silencio tras ser condenado a nueve años de inhabilitación por el caso Meseta Esquí. Lo ha hecho a través de esta carta que ha publicado en su perfil de Facebook. Alfonso Centeno asegura que por el momento se va a mantener en el cargo, ya que la sentencia no es firme y podría recurrirla. Además, afirma que necesita tomar distancia para decidir qué pasos va a seguir. Estas palabras llegan después de que el Partido Popular lo haya expulsado del partido y haya pedido su dimisión. Y tras lo sucedido ayer en el encierro de Arrabal de Portillo en Valladolid, lo están viendo, organizaciones antitaurinas como PACMA piden explicaciones al ayuntamiento por poner en riesgo la seguridad de un niño. Consideran una irresponsabilidad permitir el acceso de menores a estos festejos aunque vayan acompañados. Por su parte, el alcalde del municipio ha respondido que los espectadores de ese encierro se sitúan en el lugar bajo su responsabilidad. Y continúa la crisis diplomática entre España y Venezuela. Este sábado, dos españoles han sido detenidos en el país latinoamericano. El gobierno de Maduro les excusa de formar parte del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Hoy España ha emitido un comunicado desmintiendo a Maduro y rechazando rotundamente las insinuaciones de que nuestro país quiera desestabilizar Venezuela. El padre de uno de los detenidos asegura que estaban de vacaciones y que llevaban desaparecidos desde principios de septiembre. En este contexto, el Partido Popular denuncia que, a pesar de ser el principal partido de la oposición, el gobierno no está manteniendo comunicación con ellos. Hoy su vicesecretaria de movilización ha vuelto a pedir al ejecutivo de Sánchez que califique el gobierno de Maduro de dictadura. No tenemos más información que la que se está plasmando en los medios de comunicación. Desde el Partido Popular sí sabemos lo que es Nicolás Maduro, un dictador. Sí sabemos que Venezuela es una dictadura. Desgraciadamente, para el ministro Álvarez, para el gobierno de Sánchez, parece que esto no es una cuestión que haya que denunciar. Y mientras vuelve la tensión a Ceuta, este es el momento en el que 200 migrantes intentan saltar la valla. Desde las 11 de la mañana los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están cerrando de manera intermitente la frontera. A raíz de las obras en la estación madrileña de Chamartín se eliminó la frecuencia de las 14.40 horas. Entre Madrid y Segovia y parece que a partir de octubre se va a caer también la de las 5 y media. La plataforma de usuarios del AVE de Segovia ha pedido explicaciones a Renfe y a la subdelegación del gobierno pero de momento no ha obtenido respuesta. Estas molestias se suman a los constantes retrasos e incidencias que se están produciendo por los trabajos en Chamartín. Un problema técnico precisamente ha retrasado la salida del viaje del Club de los 60 a Albania. Los pasajeros fueron avisados de la avería horas antes. Ahora ese vuelo charter que tendría que haber despegado ayer del aeropuerto de León se ha pospuesto hasta mañana lunes. Si usted es de los que recupera horas de sueño el fin de semana que sepa que es bueno para el corazón e incluso reduce el riesgo de sufrir un infarto. Según un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología dormir más horas el fin de semana sí compensa los efectos negativos de la falta de sueño de lunes a viernes. Este gesto da inicio a un nuevo día y supone el fin de las horas de sueño. Hombre, sí, te fastidia, sobre todo cuando tienes que madrugar. Lo que pasa es que lo que voy es que tengo más sueño y estoy más cansada. Yo me activo, soy alondra. Tengo como un reloj y me despierto siempre de la misma hora todos los días. Lo habitual es dormir algo menos entre semana pero ahora se ha descubierto que compensar horas de descanso en sábados y domingos es beneficioso para la salud. Recuperar ese déficit de sueño que tenemos habitualmente durante la semana, recuperarlo en el fin de semana es positivo. Disminuye el daño que nos ha producido la deprivación del sueño. Y reduce un 20% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como infartos o ictus. Luego se compensa, hay que compensar para luego al final poder rendir y poder hacer una vida normal. Yo no noto diferencia. Duermo igual un martes que un domingo. Pero ojo, porque es igual de malo dormir poco que hacerlo de más. Dormir habitualmente menos de siete horas puede afectar a la salud y a la salud cardiovascular y dormir más de nueve horas tampoco habitualmente tampoco es favorable. Lo recomendable para los adultos es dormir un mínimo de siete horas diarias. La Consejería de Sanidad va a realizar un macroestudio para controlar el riesgo de enfermedades cardiovasculares aquí en Castilla y León donde es la segunda causa de muerte. Para ello se va a seleccionar a más de 4.000 personas mayores de 14 años. La idea es introducir nuevas medidas o seguir apostando por las que ya funcionan como reducir la tasa de obesidad o controlar la presión arterial y la glucosa en personas diabéticas. Este estudio va a ser la continuidad de otro que ya se hizo hace 20 años y donde como resultado salió que la población de Castilla y León tiene un riesgo moderado de padecer este tipo de enfermedades. Bueno, pues ya hemos visto que dormir es bueno para el corazón. Al igual que hacer ejercicio y la vuelta a la rutina también se vive estos días en los gimnasios. Unos porque retoman los buenos hábitos y otros porque se han propuesto sudar los kilos extra de este verano. Es un clásico. La práctica del ejercicio físico disminuye en verano pero no tanto como antes. Los gimnasios ya no cierran en agosto. Pues igual vienes menos días o estás menos activo pero en mi caso yo siempre intento mantenerlo. Intento hacer más entre semana. Intento mantenerlo menos el mes de, por ejemplo, julio porque sí que aprovecho para irme a la playa. Ahora estaremos en torno a un 40% de pérdida de clientes a lo largo del verano. Pero en septiembre la vuelta a las clases y la rutina también tiene su reflejo en las salas de musculación. Recuperar toda la rutina, los hábitos. Intentar volver a coger el ritmo de antes. Ahora ya a tope, ya no se para hasta diciembre. Y es que septiembre junto a enero suele ser la época preferida para quienes hacen buenos propósitos para ponerse en forma. Porque me gustaría verme mejor físicamente. Estético y también para ayudarme en el fútbol. Por bienestar físico y mental también muy importante. Imprescindible en mi vida. Y aunque al sector le ha costado remontar el vuelo tras la pandemia, cada vez son más los que optan por acudir al gimnasio. Los clientes cada vez son más fieles, más asiduos y más trabajadores. El público femenino ahora sorpresivamente, aparte de ser muy numeroso, muy numeroso, es muy técnico. Un sector al alza que reclama una rebaja en el IVA para poder competir, dado que los clientes cada vez miran más el precio a la hora de elegir. Hay datos llamativos al respecto. Por ejemplo, el 23% de la población de Castilla y León reconoce que en este mes de septiembre se permite un capricho en cuanto a lo cultural. Otros no entienden su día a día, su rutina sin la lectura. El 61% de los encuestados además entiende que con el inicio de curso ellos retoman el contacto con el mundo cultural, ya sea ir al cine, al teatro o ese hábito tan saludable de la lectura. Otra cosa es el tiempo y el presupuesto. Intentamos ir al cine, intentamos ir al teatro, intentamos, ahora hemos ido a un musical. No sé lo que pasa que el tiempo está ausente y luego también, sí, dinero también hace falta. Yo no he leído un libro hasta que me he jubilado. Ahora sí que estoy leyendo. Pero cuesta. Los niños están muy digitalizados. Donde se pone un libro y abrirlo y o leerlo no se pone otra cosa. Yo creo que sí que deberíamos de leer más. Vacunas ARN para curar árboles enfermos es el último descubrimiento de un equipo de científicos del campus de la Yutera en Palencia que han demostrado que estas vacunas podrían servir también para controlar enfermedades forestales como el chancro resinoso del pino. Se trata de una tecnología pionera a nivel mundial inspirada en las vacunas contra la COVID científicos de la Universidad de Valladolid han demostrado el uso exitoso de la técnica del ARN para hacer frente a la enfermedad del chancro resinoso del pino que en Castilla y León afecta a bosques de El Bierzo y de Valle de Mena y que conlleva grandes pérdidas tanto económicas como ecológicas. Se trata de un método más eficaz y más específico frente a otros como el uso de fungicidas que pueden alterar el ecosistema. Este es el hongo que causa la enfermedad del chancro resinoso del pino una patología forestal que conlleva importantes pérdidas económicas científicos del campus de Palencia han demostrado el uso exitoso de vacunas de ARN para controlarlo una técnica aplicada por primera vez a nivel mundial. Inoculamos un ARN que realmente para la expresión la producción de esos genes no forma las proteínas toxinas proteínas reguladoras que vuelven loco un poco al árbol en la infección y al final ese hongo que tendría que provocar enfermedad pues deja de producirla. El éxito de este estudio basado en la tecnología ARNI en el que llevan trabajando cuatro años se centra en que el tratamiento de la enfermedad es selectivo lo que evita el daño del ecosistema. Lo que demuestra es que utilizando algo inocuo y altamente selectivo como es el ARN se podrían combatir enfermedades en el monte. El equipo investigador trabaja ahora en una fórmula más sofisticada de inoculación. En estos momentos estamos trabajando en la aplicación de una especie de encapsulación con nanocápsulas para meter ARN dentro y aplicarlo en la planta. De esa manera aguantaría más la posibilidad de transferencia a la planta también sería mayor. Un estudio que abre la puerta a tratar en el futuro otras enfermedades forestales. El turismo de naturaleza y la ornitología son protagonistas aquí en Ornitocil. Se trata de una feria especializada de las más importantes de nuestra comunidad y también a nivel nacional. Aquí las actividades no cesan tanto para pequeños como para mayores. Hay conferencias, charlas divulgativas, también talleres para los más pequeños y como no pueden faltar los expositores, más de una veintena. Todo con una clave muy especial y es que todos estemos concienciados de lo importante que es la conservación de nuestro entorno natural. Éxito en Fromago. 300.000 visitantes se han acercado a la Feria Internacional del Queso de Zamora. Mejoran las cifras de público y el volumen de negocio solo en estos cuatro días. Se calcula que esta feria ha generado unos 12 millones de euros. Desde la organización ya están pensando en seguir creciendo pero para la próxima, la de 2026. Y la segunda edición de la Feria de Lana de Soria mantiene su gran acogida. Este fin de semana numerosos sorianos y visitantes se han acercado al antiguo lavadero de lanas de la ciudad. Hasta 17 expositores han homenajeado este año a la oveja merina. Un producto 100% nacional hecho aquí en España y con una trazabilidad completa porque yo creo me lo heilan, lo tiño y lo vendo. Se nota en el ambiente que la gente tiene ganas de disfrutarla, de estar aquí, porque es una comunidad muy bonita. Entonces, marca la diferencia la de Soria. Nos podemos comprar estas cosas que nos va a tener 24 personas igual pero que tengamos un jersey de este color igual ni yo siquiera puedo hacer otra vez el mismo color. Después de la de la cereza el Consejo Comarcal a través del Banco de Tierra se organizó para este domingo la ruta por los productos de Calidaza de la manzana la pera conferencia y el pimiento. Se trata de un recorrido circular que unas 50 personas realizaron intentando conocer de primera mano las mejores plantaciones de la comarca del Bierzo de todos estos frutos. Se trata de una acción promocional buscando que la gente se sume al sector primario de la comarca del Bierzo. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo levantamiento de hijo vemos a Manuel muy concentrado como siempre Miguelito arranca la carrera Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marcan los cánones y lo ha logrado presentamos Pascual Dynamic Protein con proteína para ayudar a tus músculos vivir un deporte maravilloso La misión Polaris ha vuelto a la Tierra después de cinco días termina con éxito la primera caminata espacial comercial del mundo algo que supone un hito y que abre el camino a los vuelos espaciales privados El 15 de septiembre de 1174 el obispo Esteban consagró la Catedral de Zamora hace exactamente 850 años pues hoy ese aniversario es lo que ha dado el pistoletazo de salida a los actos de celebración programados por la diócesis Sí y ha sido con actos que han arrancado ya esta misma tarde a las seis tenía lugar una eucaristía en la Sioza Morana oficiada por el obispo de la diócesis Fernando Valera es el pistoletazo de salida para todo un amplio programa de actos en este 850 aniversario que incluye visitas guiadas y también conferencias en muchas de ellas se van a relatar y se van a traer a la situación actual nuevos datos sobre la historia de la catedral y también se analizará por ejemplo el entorno socioeconómico de la época medieval en la que se construyó La catedral de San Salvador se asienta en el recinto amurallado de Zamora una zona que ha estado ocupada desde la edad del bronce se construye en 1174 época de máximo esplendor de la ciudad siglo XII siglo XIII esto no era el Nueva York del tiempo pero podía ser Detroit en los grandes momentos un sitio así la ciudad era importante había buenos intelectuales había buena autonomía y sobre todo estaba el poder Hoy la catedral es el monumento más visitado de Zamora todo un reclamo del románico aunque con el paso de los siglos ha sufrido numerosas transformaciones cambios de los que no se ha librado ni siquiera el cimborrio El cimborrio de Zamora es el cimborrio más armonioso de toda la serie de los cimborrios del Duero la lástima que tuvimos cuando vino Gómez Moreno estaba recubierta prácticamente de hormigón el cimborrio para que no hubiese goteras y entonces a él le pareció más bello el de Salamanta pero indudablemente este es el más bello de todos La catedral no es sólo una joya artística del románico también es todo un referente de la historia y de la fe de la ciudad de Zamora Sensibilidad movimiento agua viento fuego libertad es lo que evoca escaparate la última exposición de Backyard Art Gallery en Simancas Valladolid hasta el 22 de septiembre se podrá visitar esta exposición de verano que reúne artistas como Elisa de la Torre César Prados Adita Elsa Mateo y Morán Blanco ¡Gracias!